¡Suscríbete al canal! Y antes de esta pelea, no me cortesía antes de ti Y si a la pelea, no te quiero, no te alabas Sobre la pelea, no te llaman, no te aportan y no te llaman Que en este rey, no te alabas de la felicidad Y te llamas de la vida, no te alabas En este rey, no te aplausos para ti En este rey, no te alabas de ti En este rey, no te alabas de la felicidad Y te llaman de la vida, no te alabas estar en un aula con un profesor especializado en el instrumento que usted desea aprender ya sea canto, piano, pago, batería guitarra es una oportunidad para ustedes que Dios ha llamado alabanza y alabanza que se haga presente y haga que un cambio y haga que algo marque su vida en cuanto a lo que es la alabanza y la oración así que esto está abierto para todos, es gratuito y puede ser que se haga un cambio a ver, ¿dónde están los niños? tenemos de los niños caminarse acá rápidamente, con alegría que vamos a resolver los mensajes que es el Señor de Dios 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 que es el Maestro, que es el Maestro oh, que bien, que bien que un montón de niños que quieren caminar